A Oliver Sone lo trataron peor que a calzones sucios, lo despreciaron, lo humillaron, lo maltrataron, pero hoy resurge de las cenizas y sale con nosotros a las calles, porque la gente está loca por demostrarle el calor de hogar y darle unos buenos consejos para el partido de mañana. ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! Hace poco lo hemos visto llegando a nuestras tierras lorchas, Dios mío, mira, blanco, mantequilla, albino, ¡brilla como el sol! Pero como el pueblo es nuestra brújula, nuestra razón de ser, nos dirigimos para afuera, para la calle, para hacer nuestro respectivo raja el pueblo, y adivinen con quién nos encontramos. ¡Hemos llegado al centro de Lima! Bueno, ¿por qué? Porque el viernes juega la bicolor, y queremos saber si la gente quiere que juegue Oliver Sone. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Dame, pide causa! Vamos a preguntar a la gente qué opina de ti, sí o no. Claro que sí, vamos. ¡Vamos, papá, le vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, vamos, vamos! Con mi causa aquí recién traído de Oxapamba, perdón, de Dinamarca, nos quitamos. El hijo del gringo Cal estaba dispuesto a todo por ganarse el calor del pueblo. ¿Sientes al costado del gringo? Cositas, 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 cositas. Esta vez sí o sí tiene que jugar, y tiene que meterla, tiene que chuntarla. ¿Qué puedo decirnos, chicos? ¡Pero, peru, peru, peru! No te dejes que ir con cueva, no, ese no pasa nada. No patea ni un balón. Patea otra cosa, menos el balón. ¿Cómo va a gritar usted un gol de Oliver Sone? ¡No! ¡No la p***! Tengo orgullo de estar al lado de él, ya que viene del extranjero. Espero que esta vez no te hayan traído a pasear. Ahora tienes que jugar y demostrar que eres peruano. No te junte con cueva, por si acaso. Con los pasacitos, pero pasacitos así, sin hablarle, porque si le hablas, te va a aconsejar mal. ¿Su reflejo está bien? No, 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 ya me quemé. ¿Cómo va a gritar el viernes un gol de Oliver? ¡Gol, Oliver! ¡Buena, Oliver! ¡Va adelante! ¡Déjame con Oliver! ¡Ve tremendo, gringazo! ¡Un animal! ¡Ve, encantada de estar con Oliver, es un sueño hecho realidad! ¿El viernes podría debutar? ¿Usted qué opina? Bueno, que empiece debutando con los Ays. Sí, yo sí creo, sí confío. Confío. A ver, a ver, unas pataditas. A ver. En la cancha, en la cancha, en la cancha. ¡Rayos! Y eso sí, el viernes ni siquiera lo suben a la cancha, por su amor. No lo suben, ¿por qué no lo ponen? El recibimiento de los tramposos, de los muchachos de la selección, ha sido darles sus respectivos galletazos como pa' que esa piel cruda, tape un poco de color. Los peruanos somos así peor, Oliver. Ahora eres de la casa, así que soporta nomás, porque te ponemos más colorado con un par de lapos. Ahora que habla como jalador de la avenida Bancaipé con toda la sazón criolla. ¿Ustedes creen que este 22 y 26 el estadio se llene para alentar a la Pico-Logor? Claro, de causa. ¡Venga! ¡Joder! En caso de uno de estos dos partidos de los amistosos logres marcar un gol, ¿qué canción te gustaría que suene en el estadio? Quizás la canción Perú y la canción nacional. ¿El anthem? Sí, el anthem. Mejor sigamos, porque a este Oliver le lleven las admiradoras. Última ya se toma full fotos. ¡Qué escándalo! ¿Cómo estás? Muy bien, pero más admirado por este gringo, está guapísimo. Escúchame, estás con Oliver Sons, mi amiga. Dios mío, está bien guapo, bien churro. Me encontré hoy. ¿Te va a llevar a Dinamarca? Ay, no, me voy con él. Estoy con mi esposo ahí, mira. Pero igual me voy con el gringo a Dinamarca. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. ¡Señito! ¿Cómo lo agarró de la cintura de Fri? Es... es very handsome. Estamos confiando bastante en él porque es un nuevo talento para nuestro país y estoy segura que vamos a pasar al Mundial. Nos vamos al Mundial sí o sí. Pero si le dice acá el Oliver Sons para llevarse a Dinamarca. Uy, no lo dudo, me voy. La nacionalidad, Dinamarca, el país hermoso. Tan churro y que no lo pongan a jugar. Tiene buena piel, buen cuerpo. Yo creo que Sobrado mete gol. Le gana a Guerrero, le gana a todos. Estos viernes lo vamos a demostrar. ¿Vas a meter dos goles por Susa? Claro, uno per por uno, uno por allá. Obvio, ojalá que de guapo así juegue. Los peruanos se les reconocen como lo que somos. Bien chulos, jugar. A jugar y a ganar. No a caminar en el campo. Disculpa, pero son... ¿Qué recomendación le da el muchacho? Que no se junten con ellos nada más. Que hagan su concentración bien y... Solo en el entrenamiento nada más. En el entrenamiento. De ahí a su casita nada más, porque si no... ¡Vamos, Sol! Tío, he encontrado a dos hinchas, Oliver. Sí, estoy feliz con las hinchas. Vamos a jugar viernes con todas las ganas que van. Mira, no le das caso a Guerrero, ¿ah? Guerrero, tú demuestras su sazón en la cancha y ahí está. Nada más que Guerrero, porque Guerrero ya que se vaya a su Brasil. Yo sé que el viernes lo hacemos. Solamente espero que la alianza no apague la luz. Para que Perú gane, que le ponga punche, que le ponga coraje. El rojo y blanco, con mucha fuerza. Que ganamos. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Y el viernes vas a brillar. Te lo digo yo. Y te vas a acordar de mí. ¡Eso! 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 El encanto peruano le está bailando a los... ...con la picardía del Perú. Necesitamos esa picardía que pongas para este partido del día viernes. Como peruana, vengo a pedir que le dean la oportunidad. Yo lo veo acá un chico sano, respetuoso. Y yo le daría, antes de entrar a la cancha, un buen locro de zapallo. Leche de tigre. Leche de tigre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!